Y vamos a seguir incrementando la capacidad hospitalaria con este apoyo que nos brinda el Presidente de la República y todas las instituciones de salud. Pero aún así, aún ampliando toda la capacidad hospitalaria, necesitamos necesariamente disminuir la curva de contagios para que disminuyan las hospitalizaciones. Y por eso es que se toman estas medidas y pedimos un esfuerzo extraordinario a toda la ciudadanía. La Ciudad de México entra a semáforo rojo y por tal motivo, junto con el Estado de México, a partir del día de mañana, pues tenemos que disminuir la actividad, disminuir la movilidad.